Música 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 Abrió la puerta, se puso a perder el canto, su boca de sangre arriba Su mujer estaba bajo Con él, con ella, se puso a perder el canto Su mujer, con ella, se puso a perder el canto Con él, con su mujer Solo acluyeron padre Siguiendo a su mujer, abrió, se puso a perder el canto Mientras no se hagan compadres A gente de tu cuerpo O de de los abrigos El que así le ha sido el chero ¡Ahí quedó su mamá en el chero, hermano! ¡Por un caso! ¡Por un caso por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!